Colorado es un proyecto que ya nace hace tres años, como comentaba el ingeniero, somos egresados de varias áreas de grado, ciencia económica, ingeniería de informática, que nos dedicamos a lo que es Machine Learning, aprendizaje automático, somos docentes además de la Universidad Austral en Buenos Aires, y comenzamos este proyecto porque ganamos algunos premios internacionales en Alemania, en Inglaterra, en Japón, y nos llevó un poquito a desarrollar el tipo de soluciones para empresas. Estamos trabajando hace tres años con bancos, con aseguradoras, con telcos, trabajamos con Telecom, con VVA en Colombia, y hasta inclusive nos invitaron el año pasado, en octubre, a un mes a París para hacer el soft landing de una empresa allá, para la expansión en Europa. La verdad que nuestra idea es ser un poquito del hub de lo que es inteligencia artificial aplicada a clientes en Argentina, y la verdad que la oportunidad de trabajar con posadas es una gran cosa, muy interesante, porque no es algo que creo que se pueda aplicar tanto acá, y que hay mucha tecnología y mucho valor para poder generar, que es nuestra idea. Precisamente, ¿qué significa poder radicarse acá? ¿Y por qué lo han decidido? Básicamente, aprovechamiento de oportunidades, llegar a lugares donde quizás hoy no estamos pudiendo poner el foco, y habiendo tantas oportunidades y tantas cosas para desarrollar, tanto en lo que es cliente como en lo que es productos nuevos, nos parece una cosa súper interesante para trabajar juntos. Hay una iniciativa de parte de la provincia que la verdad que ayuda muchísimo, sobre todo a empresas chicas, que no tenés la atracción por ahí de un fondeo grande atrás, y cuando hay productos que son interesantes, yo creo que la generación de valores es evidente. ¿Y en cuanto al recurso humano se fue incorporando a medida que van empleando la defensa? Sí, la verdad que sería lo ideal. Nosotros, parte de lo que hacemos justamente por eso es la parte educativa, somos docentes, porque la única forma de trabajar con esto en escala es que empieces a generar generaciones nuevas de gente que se dedica a esto. Son tecnologías tan nuevas que no existen ni siquiera programas académicos para esto, con lo cual es generar y empezar a inculcar una cultura basada en datos, basada en aplicación de inteligencia. De la misma forma que fue pulir la mudanza hacia la informática en los 90, primeros principios de los 2000, es algo similar, llegaba a la parte de datos, que es la nueva revolución que va a venir ahora. ¡Gracias!